muy buena gente qué tal bienvenidos a vuestra casa y vamos a ver un recopilatorio de lo que para mí son a día de hoy quizás las tres mejores alternativas para ganar dinero como partner y con nuestros afiliados elijo estas tres porque no piden ningún tipo de requisito especial no como otra que tenemos que que tener bastantes requisitos para que nos dejen formar parte del programa de partners pero estas tres nos lo ponen bastante sencillo y tenemos bastantes opciones de ganar dinerito así que nada sin más empezamos se puede ganar de manera muy fácil con la web de insta gaming pero para ello os voy a indicar como podéis haceros partner vale que es muy fácil mirar en el momentito ya que tengáis la cuenta creada necesitamos vincular nuestro canal de youtube de twitch o cualquier otra plataforma para ello vale en el momento que tengas la cuenta ya inicié sesión tienes que irte a la opción de soporte y dentro de soporte tienes que irte donde pone colaboradores vale que ya veis que os va a dar varias plataformas si por ejemplo tú quieres vincular tu cuenta de youtube pues nada seleccionas youtube y mirar es esta url esta url de arriba como la conseguí muy fácil muy fácil os vais a vuestro canal se puede averiguar de varias maneras vale pero bueno y tenéis que llegar hasta el panel de control aquí arriba vale le dais a ver canal y esta url que a lo mejor ya la tenéis personalizada no es esta vale pues la copiaríais lo que os salga ahí arriba la copiáis os vais para acá y la pegáis vale y le dais a validar lo más normal gente es que la valide del tirón vale y una vez que esté validada ya os va a crear vuestro vuestro perfil vuestra url de partner vale que aquí nos va a salir esto va a salir unos numeritos otra cosa más rara la podéis editar yo como soy dark as en el canal pues me he puesto dark as y con esto ya pues ya puedo empezar a promocionar la vale aquí os explica un poquito vale ganas un 3% de cada venta y un 1% de cada venta que hagan tus afiliados vale aparte pues vas a poder conseguir los últimos juegos y de manera más económica nada ya una vez que tengo mi url lo único que me queda es copiarlo y por ejemplo si hemos agregado youtube pues mira yo aquí lo tengo puesto vale si la gente quiere colaborar pues si se mete a través de mí de mi url de instant gaming a través de mi perfil todo el juego que compre me va a ir sumando a mí créditos vale al principio lo que vais a ganar son créditos para ganar dinero tenéis que llegar a 100 euros que lo pone aquí un poquito más abajo en el momento que llegamos a 100 euros entonces ya sí que se nos transfiere a nuestra cuenta de paypal que si no tenéis paypal pues ya sabéis que os voy a tener que crear una cuenta vale habéis visto muy fácil toda la gente que entre a través de mi url y compre un juego voy a ganar créditos vale tú me dirás bueno dar casi si yo quiero promocionar un juego solo por ejemplo un juego que acaba de salir o alguno que va a salir y la va a petar pues muy fácil por ejemplo este nos vamos a la url del juego que nosotros queremos promocionar que ya la veis aquí arriba aquí la tenemos y en nuestra página de afiliados vale si os fijáis aquí un poquito más abajo hay un pequeñito código una pequeñita url que tenemos que agregarle a la web del juego que queremos promocionar vale entonces lo copiaríamos nos vamos aquí y justo al final lo vamos a añadir vale y si os fijáis va a abrir la url y aparte aquel que lo compre tiene vinculado a mí mi cuenta de partner vale con lo cual también voy a ganar créditos esto es lo mismo esto lo podéis promocionar donde en donde queráis vale en vuestro canal de youtube en twitch o donde queráis vale si lo que queréis es vincular vuestra cuenta de twitch pues exactamente lo mismo nos vamos a los colaboradores le seleccionamos tweet nos va a pedir nuestra url del canal pues nos iríamos aquí a nuestra url del del canal de twitch en mi caso es esta vale y nada pues el proceso exactamente el mismo gente donde lo tengo voy a ir cerrando aquí pues nada la pegaríamos validamos y ya estamos preparados para aquí empezar a copiar nuestra cuenta de partner vale y así pues promocionar promocionarlo los vínculos de los juegos que queramos vender de manera individual o nuestra cuenta del tirón vale y nada pues como habéis visto es muy facilito se puede ganar dinerito y otra cosa buena que tiene porque claro no va a ser fácil llegar a los 100 euros está clarísimo vale pero por ejemplo si lleváis ganado tres euros cinco euros siete euros lo que sea vale vale si queréis comprar algún juego vale alguno que esté pensado por ejemplo este vale que acaba de salir hace poquito vale si lleváis ya os digo tres euros por ejemplo pues nada os va a salir más económico vale ya está casi 36 pues saldría incluso más barato o sea es una manera de comprar en instant gaming vale que en algunos casos es bastante económico pues nos saldría un poquito más barato también con lo cual pues mola también y luego aparte aparte de los de los enlaces que tenemos de nuestro enlace general de nuestro perfil o añadiendo nuestro pequeñito código al final de las url también podemos agregar un banner vale que esto si tenéis algún blog vale yo lo tengo agregado pues lo podéis poner y ya llevar vuestra cuenta de partner vinculada con lo cual todo el que vaya a insta en gaming por ahí también os va a reportar créditos y luego aquí abajo si utilizáis aplicaciones externas pues pues también vale y nada como habéis visto es muy fácil vale aquí os van a seguir las estadísticas de lo que lleváis yo lo acabo de poner o sea que ahora mismo nada más me está sumando clic vale pero aquí os van a aparecer los créditos y el dinero que lleváis ganado y como veis es muy facilito vale simplemente tenemos que vincular nuestra plataforma elegida que ya cada uno pues puede vincular la que quiera y luego ya simplemente una vez que esté que esté aceptada vale ya vamos promocionando nuestra cuenta de partner o los juegos de manera individual vamos a hablar de cómo podéis ganar dinero con la plataforma de g2a que para el que no lo sepa pues se trata de una plataforma para comprar juegos en formato digital entre otras cosas vale pero bueno a nosotros lo que nos interesa más bien va a ser el tema de comprar juegos digitales que nos propone para que nosotros podamos ganar dinero pues muy fácil un sencillo programa de afiliado vale podemos hacernos partner y vamos a poder compartir nuestro enlace para que la gente que llega a la página de g2a utilizando nuestro enlace si compra algún juego pues nos vamos a llevar una comisión bueno hace un tiempo ya subí un vídeo hablando de otra plataforma que tiene un sistema similar se trata de instant gaming con la única diferencia de que la gente pues que compraba juegos a través del enlace de instant gaming lo que ganamos son créditos pero aquí en g2a nosotros nos vamos a llevar una comisión por la gente que llega a esta web a través de nuestro enlace y compra los juegos nos vamos a llevar dinero no vamos a conseguir créditos entonces nada vamos a verlo muy facilito en el momento que llegamos a la página de g2a que por supuesto abajo voy a dejar los enlaces necesarios tenemos que buscar lo que se llama g2a gol main que tenéis abajo del todo un enlace que os va a llevar a la página que es esta si encontráis un enlace en su página que os lleva a g2a gol main pues igual hacéis clic y os va a llevar a esta página que es la página donde nosotros vamos a tener que hacer nuestro registro aquí nos da una pequeñita vista preliminar de lo que se trata y nada pues simplemente le daríamos a únete ahora nos va a salir típico formulario de registro deciros que si ya estáis registrado en g2a no hace falta que le deis aquí porque automáticamente vais a poder entrar vale yo ya estoy registrado en g2a así que yo le voy a dar a entrar me va a pedir mis datos de sesión y bien una vez que nos registremos nos va a aparecer esto esto lo que nos va a pedir es un nombre de usuario en mi caso como yo soy dar gamer en mis canales pero ya está en uso pues vamos a poner el nick que tengo en youtube por ejemplo que es dar gamer tal que así guardamos bien ya tenemos aquí nuestro panel de control sencillito no tiene mucho y aquí lo que nos interesa que es nuestro link para nuestros referidos esto lógicamente pues se va a poder editar porque esto es un link genérico con lo cual le damos aquí a editar aquí donde pone nombre le damos a editar y en mi caso pues yo le voy a dar el nombre de mi canal de youtube por ejemplo o de mis canales y mis redes sociales que no es otro que da gamer bueno pues como hemos puesto anteriormente vamos a poner aquí dar gamer y aquí lo tengo fenomenal pues nada vamos a mi perfil y ya aquí gente pues lo tengo modificado este va a ser siempre el enlace que vamos a copiar y vamos a compartir con la gente para que llegue a g2a y pueda comprar los juegos vale este es el que necesitan tenemos aquí un botoncito que no lo va a copiar del tirón y nos lo pone más fácil bueno como funciona muy fácil esto es un sistema piramidal que se llama es decir en el nivel 1 yo el beneficio que voy a tener es una comisión por esa gente que llegue a través de mi enlace a g2a y compre un juego entonces yo me voy a llevar x comisión un referido que llega a través de otro referido estaremos hablando de un nivel 2 que ya os digo que lo más normal es que el dinero que ganemos va a ser de nivel 1 y muy rara vez o excepcionalmente vamos a entrar en nivel 2 y yo no conozco o no sé de nadie que haya hecho aquí un usuario una comisión de nivel 3 pero me imagino que los habrá con mientras más compartamos mientras más enlace es nuestro pues haya por ahí más posibilidades vamos a entrar de ganar nivel 2 o nivel 3 pero bueno lo más habitual va a ser nivel 1 que es que yo comparto mi enlace en uno de mis vídeos alguien va a pinchar va a ir a g2a va a comprar un juego y me voy a llevar esa comisión que va a ser siempre dependiendo de lo que valga el juego si el juego es muy barato pueden ser unos céntimos si el juego es de los caros pues estamos hablando que podemos llegar a ganar bastante vale y nada luego aquí por ejemplo tenemos también diferente información que os va a explicar todo lo que os hace falta y de qué se trata que ya os digo que esto no tiene más primeros pasos cómo funciona estos son pequeñitos consejos y información vale por ejemplo podemos invitar a un amigo también de hecho aquí tenéis un botón con un enlace de invitación que esto más bien se debería de utilizar de manera correcta para yo mandar una invitación a alguien que yo conozco y que ya sabe de qué va la cosa o sea de nada me vale yo poner aquí un enlace de invitación o mandar un enlace de invitación en un foro que no entra en mi vida hacer spam cuando la gente pues se puede molestar porque no sabe ni de lo que estoy hablando entonces esto si se quiere usar de manera correcta ya os digo que es para invitar a gente que ya conozco y que ya conoce de qué va esto vale y nada aquí nos va a decir el balance que tenemos lo que vamos consiguiendo aquí tenéis la estadística que ahora mismo está a cero y luego si le damos al botoncito de pagar bueno aquí pues típico tenemos que aceptarlo absolutamente todo para pasar por la piedra y nos va a salir ya el sistema para nosotros poder retirar el dinero vale a esta página también podemos llegar desde aquí si os vais arriba del todo a vuestro panel de control que veis que el balance ahora mismo está a cero si le dais aquí a la flechita hay una opción que pone retirar fondos pues nada le daríamos y automáticamente nos va a llevar aquí y bueno lo único que hay que tener en cuenta aquí que aunque bueno son las plataformas más seguras podríamos decir para nosotros manejar nuestro dinero si retiras el dinero a través de una transferencia bancaria ellos nos dicen que puede llegar incluso a tardarnos hasta 7 días vale esto por qué pues porque G2A gana dinero con nuestro dinero o sea ellos intentan retenernos el dinero el máximo tiempo posible porque ganan comisiones pero bueno que lo sepáis yo si tengo la opción de Paypal pues obviamente lo haría a través de Paypal pero bueno esto ya es cuestión de cada uno y bueno nada si queremos retirar dinero que sepáis que tenéis que tener un saldo mínimo de 10 euros o en su defecto vale pues ya dependiendo de la moneda vale aquí que son euros pues tenemos que tener un mínimo de 10 una vez que hemos visto como podemos retirar nuestro dinero pues ya lo único que nos quedaría es sacarle partido a nuestro enlace de afiliado entonces nos iríamos aquí cooperemos nuestro enlace y por ejemplo nos vamos a uno de nuestros vídeos de YouTube vale por ejemplo y aquí por ejemplo ponemos que es lo que la mayoría de la gente pone compra juegos más baratos en J2A le dejamos aquí nuestro link de afiliado vale o ya cada uno si quiere advertir un poquito de que va a apoyar el canal si compra juegos de aquí etc vale nada vale pues copiaremos nuestro link o sea le daremos a guardar y nada la gente que entre en nuestro vídeo y haga clic aquí nada vamos a ver nuestro querido enlace flamante aquí lo tenemos si hacemos clic vale ya si veis arriba ya está funcionando mi enlace mi referido o sea que ya G2A ya está notificada de que esta persona que ha hecho clic ha llegado a través de mi enlace lo veis arriba link referido DarkGamerGeek que soy yo entonces nada si hay alguien que está buscando un juego por ejemplo este Borderland 2 y lo compra automáticamente yo me voy a llegar una comisión que la vamos a ver reflejada aquí en nuestro balance que será de X dinero depende de lo que cueste el juego este juego como es barato pues sería poquito pero bueno sumando 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 si compartís mucho vuestro enlace de afiliado pues muchas más posibilidades de ganar más dinero y nada gente pues eso es todo forma muy facilita que tenemos de ganar dinero con G2A simple y sencilla con un único enlace que tenemos que compartir así que nada compartir mucho vuestro enlace de afiliado en vuestras redes sociales en vuestros vídeos si tienes algún canal de YouTube o de lo que sea y darle mucho cariño a vuestro enlace de afiliado así que nada convertiros en partner ya estáis tardando y empezar a ganar dinerito Humble Bundle que nos va a dejar también unirnos como partners y para qué pues ya sabéis nuestros queridos enlaces de afiliado que nos van a permitir ganar un dinerito extra para el que no conozca esta web podemos comprar distintos artículos desde libros juegos artículos para móvil incluso está el Humble Montelis que por 12 pavos al mes te dan un porrón de juegos vale entonces nada os cuento lo primero de todo para hacernos partner y conseguir nuestro querido enlace de afiliado pues nada como siempre nos vamos a registrar aquí si ya sois usuarios y para el que no nos vamos aquí arriba y bueno pues nada aquí en la parte de arriba pues para el que ya sea usuario pues puede iniciar sesión y para el que no pues nos tenemos que registrar vamos a ponerlo en English y nada pues rellenamos nuestros datos para crear la cuenta y empezamos con ello y bueno una vez que ya hemos creado nuestra querida cuenta y hemos iniciado sesión pues aquí en la parte de arriba vamos a poder ir a el apartado de los partners esto vamos a ponerlo en inglés aquí lo tenemos entramos en la opción de partner y aquí en esta página vamos a tener que irnos abajo del todo aquí pues bueno lo típico nos explica un poquito acerca del programa de socio que por qué queremos participar para qué sirve etcétera etcétera vale pues nada nosotros nos iríamos aquí a la parte del final de la página que es donde vamos a tener nuestro apartado para el tema de los partners y aquí nos va a indicar si nos queremos convertir en partner así que nada le vamos a dar aquí y ahora nos va a salir un formulario que tenemos que rellenar para enviarlo y bueno pues el formulario es muy facilito nos va a pedir una serie de datos tres en concreto en primer lugar así que nada vamos a rellenar lo primero nos pide que pongamos una identificación que va a ser parte de nuestro enlace de afiliado ya sabéis esto ahora nuestro enlace se va a formar de la url de humblebundle punto com barra partner y ahora viene lo que nosotros tenemos que crear entonces aquí vamos a ponerle por ejemplo 38 y aquí me va a pedir un nombre para asociarlo con mi id pues le vamos a poner dark gamer y abajo pues nos va a pedir que pongamos un nombre legal pues tal que así nada aquí abajo aceptamos y seguimos bien segundo paso aquí nos va a pedir que pongamos la plataforma desde la cual vamos a compartir nuestro enlace de afiliado aquí tenemos varias yo en mi caso voy a seleccionar youtube y voy a poner la url de mi canal que me la voy a copiar en un momentito y la vamos a pegar donde la tengo aquí está bien pues nada esta sería la url de mi canal de youtube que queremos agregar otra pues vamos añadiendo plataformas si queremos más vale eso ya a gusto de cada uno continuamos nada aquí ya pues nos sale lo que es el contrato que vamos a aceptar que vamos a hacer con ello y nada pues aquí le decimos que muy bien que estamos de acuerdo y finalizamos estupendo felicidades ya somos partner somos socios de humble bundle estupendo bueno pues a partir de este momento ya somos partner y ya tenemos nuestro propio panel de partner vamos a entrar que os voy a explicar las cositas más importantes porque la verdad es que tiene poco que ver pero bueno alguna otra cosita si os voy a comentar bueno aquí esto nada por si queréis ver las preguntas frecuentes un poquito de ayuda esto os va a dar unos códigos para crear tarjetas si las queréis vincular a youtube pantallas finales etc vale os da gráficos y demás y luego aquí importante aquí vale que esto es para recibir los pagos aquí vamos a rellenar obviamente todos los que nos piden y aquí en la parte de abajo tenemos el método que nosotros queremos decirle para que nos ingresen el dinero depende de lo que pongáis se van a llevar una comisión o se va a llevar otra lógicamente yo en mi caso pues me decido por paypal que además cobran menos transferencia bancaria cobran bastante más 8 dólares paypal un dólar así que nada yo seleccionaría paypal luego aquí pues vamos a poner lógicamente nuestra dirección de paypal y luego aquí en el umbral mínimo vamos a ponerle el mínimo que tenemos que conseguir para que nos hagan el ingreso y luego aquí por último el umbral mínimo que esto pues como en muchas otras plataformas tenemos que llegar a un mínimo para poder recibir o retirar nuestro dinero aquí en este caso humble bundle no nos pone ningún tipo de mínimo es decir podemos poner lo que queramos 10 y seguir bajando lo que queramos gente lo que pasa que ya veis aquí pues tiene una tarifa de un 2% paypal y ya pues las demás pues diferentes pero bueno ya digo aquí hasta podemos poner 1 así que nada esto lo rellenamos todo configuramos nuestro nuestro sistema de pago para recibir nuestro dinerito y bueno otros apartados que vamos a encontrar en nuestro panel de control que ya os digo que tiene lo básico tampoco vamos a encontrar mucho más pues sería una opción para ver un historial sobre nuestros pagos y sobre las ventas que aquí como acabamos de quedar la cuenta pues esto lógicamente va a estar vacío no haber nada y luego ya si bajamos un poquito tenemos pues un montón de promociones habilitada para partners que nosotros vamos a poder compartir en nuestras redes mirar esta pues tiene vamos ganaremos 10 dólares por cualquier nuevo suscriptor que consigamos a través de nuestro enlace de afiliado y todo esto son promociones especialmente para partners y luego otra cosa que quizás es lo más importante os cuento cómo obtener el enlace de afiliado mirad si nos vamos a la página principal y bueno muchos me diréis bueno Dark y tú crees que yo voy a estar copiando cada cada enlace de cada juego y pegándolo en la plataforma que yo he seleccionado en YouTube Facebook o la que sea pues lógicamente no si os fijáis aquí siempre nos muestra al principio después de humblebundle.com store nos muestra el nombre del juego y a nuestro ID aquí pues nos muestra NIO y si cambiamos de juego y nos vamos a otro pues nos mostrará aquí veis ya ha cambiado Tom Clayton de Division 2 vale pues muy fácil lo único que tenéis que hacer para compartir vuestro enlace de afiliado con la gente para que accedan a través de él y podáis ganar dinero muy fácil yo en mi caso me tendría que quedar con la parte del final es decir lo que viene después del juego lo que empieza con el símbolo de interrogación es decir mi código que tendría que cargar la gente al final sería el código de interrogación partner igual a 38 vale mirad para que lo veáis cómo funciona mira si yo compro un juego utilizando el código que yo os acabo de decir por ejemplo me voy a este y ahora arriba gente lo que os decía os vais donde esté la interrogación y todo lo que venga para la derecha lo borráis agregáis el código y si os fijáis aquí en la parte arriba ya os dice que muchas gracias por apoyar a Dark Gamer que soy yo incluso si le hacéis un clic encima os va a salir otra otro anuncio otro banner indicando que gracias por ayudarme y tal y cual vale eso significa que se ha hecho de manera correcta y la gente ha llegado al juego a través de mi enlace de afiliado recordar el símbolo de interrogación partner igual y la id que dices en el formulario entonces ¿qué pasa? pues nada ahora si os fijáis por ejemplo mirad esto con cualquier cosa aquí si queremos comprar libros exactamente lo mismo buscamos aquí nos vamos para acá y lo mismo vale vale pues entonces aquí si os fijáis esto está muy divertido cuando vayáis a hacer la compra o el pago os va a indicar que seleccionéis donde queremos que vaya a parar nuestro dinerito nos va a decir que cuánto va a ir a los desarrolladores cuánto va a ir a caridad cuánto va a ir a humble o cuánto para mí y aquí podéis ir moviéndolo que directamente podéis decir que al youtuber al streamer o lo que sea al partner pues no le doy nada pues nada lo pongo aquí dar gamer cero y todo lo demás gente pues ya lo vais ajustando y nada aquí pues podéis poner lo que queráis que sirve cada uno muy curioso pero se puede hacer así que nada recordad que este sería mi código y este sería el código que tendría yo que compartir con mi gente para que lo arreglen al final del producto que vayan a comprar para que lo asocie con mi id de partner y nada pues por lo demás ya está simplemente otra curiosidad que podéis hacer si os vais a vuestro panel de partner podéis agregar una organización de caridad que lo podemos añadir aquí le damos a añadir estas son las que nos van a salir por defecto podéis buscar hay un montón si yo selecciono esta la de juego con niños aquí me la va a agregar y ahora lo que va a pasar gente es que mi enlace de afiliado va a cambiar ahora si nosotros nos vamos a la página principal y hacemos la compra de lo que sea arriba si le damos a general link os fijáis que ahora me ha agregado un poquito más ahora después del 38 me aparece Sharify igual 12277 que sería lo que nosotros tendríamos que compartir es decir si antes hemos dicho que yo tenía que seleccionar el símbolo de interrogación partner igual 38 pues ahora si añadís una organización de caridad pues tendríamos que irnos donde esté la interrogación y le añadiremos la interrogación partner igual 38 seguido de la organización de caridad y esto es todo lo que la gente tendría que compartir al final del producto que vaya a confiar vale y nada por lo demás pues es lo mismo simplemente que cambia la parte del final de nuestra url y bueno si todavía queremos ganar un poquito más dinero un dinero de todo extra pues se puede se puede gente mira también nos dan la posibilidad de que podamos ganar 10 dólares por cada usuario que consigamos que se registre en humble montlite a través de nuestro enlace afiliado recordar que el montlite es esto una suscripción que cuesta 12 dólares y te dan 100 juegos juegos muy guapos para que te artes vamos de hecho un montón de juegos es que no los vas ni a probar y recordar que vais a ganar un 5% de todas aquellas ventas que consigáis a través de vuestro enlace de afiliado así que nada 10 dólares si conseguimos suscripciones a lo que es el humble montlite y 5% de comisiones que vamos a ganar por aquellas ventas que consigamos con nuestros enlaces de afiliado fenomenal ¿verdad? los pagos humble bundle los hace 30 días después de finalizar el mes así que podemos tardar un poquito en ver nuestro dinerito recordar no tenemos un umbral mínimo lo podemos nosotros configurar por defecto vienen 250 dólares para que nos hagan el pago pero nosotros lo podemos configurar y luego nada pues ya habéis visto que el comprador tiene la posibilidad de seleccionar cuánto dinero va para un sitio y cuánto dinero va para otro y nada gente pues ya lo veis una plataforma muy muy exquisita con un montón de material de contenido que podéis poner en vuestros enlaces de afiliado para que la gente compre software libro juego en fin muchísima variedad así que nada gente empezar ya darle cañita a crear vuestros enlaces de afiliado compartirlo con las plataformas que habéis seleccionado y nada a ganar dinerito que eso es de lo que se trata compartirlo con vuestra gente con vuestros amigos y que vaya todo genial nada gente ya lo sabéis os invito a suscribiros al canal para que no os perdáis nada y ya sabéis compartir el vídeo y darle a like hasta luego chao a a a a a a a a a